Mis preciosos, Dios les bendiga. Mire, hoy estoy muy, muy feliz, muy encantada porque me está visitando mi amiguita del alma, a la cual amo, y ella lo sabe también. Somos contemporáneas y del cabellito, las dos andamos del mismo cabello, pero hoy ella viene a un cambio de look. Y es lo que vamos a hacer, es cabello delgado, es cabello ondulado, es este, pues ya tendrá un 80% de cana, porque todavía tiene oscurito, sobre todo acá atrás, y bueno, sobre todo que tiene una personalidad así de ¡muao! Y esa personalidad la vamos a sacar a flote, así es que no se vaya, vamos a hacer este cambio, y vamos a esperar que nos quede fascinante o fascinadora, ¿eh? Nos estamos viendo. Bueno, pues miren, vamos a, como quiero hacer un degrafilado, vamos a ocupar esta navaja, que está hermosísima, estamos levantando al nivel que necesitamos, por arriba, por abajo, porque queremos que quede un degrafilado así, precioso. Entonces, acomodamos, acomodamos, empieza ya a botar, y acá nos queda, mire, ¡guau! Así que hacemos la misma operación, la misma operación, y empezamos de acá. Recuerde que es un voladito, un voladito muy elegante, pero a la vez, muy hermoso. Pudiera hacerlo de un solo tajo, pero no, las cosas buenas, como los buenos vinos, se disfrutan. ¡Guau! Miren. Que nada más se va a meter sus dedos y sale. Vamos a ir. La última etapa. Me dicen que de lo bueno poco, ¿verdad? Así es que, pues, aquí está lo bueno. Como ve, ya está tomando cuerpo, vamos a dejar un poquito aquí, vamos a suspender un poquito. Este es, ¿ok? Bueno, mire, mire, qué cosa tan hermosa. ¡Guau! ¡Guau! Que aquí nada más con los puros dedos, aquí no hay necesidad de pistolearse ni de nada, porque esto va a quedar sensacional. ¡Ok! ¡Ok! Seguimos, la secuencia del corte, recuerde que eso es bien importante. Como vamos a dejar volumen, aquí el cabello tiene que ser jalado hacia las orejitas, para que cuando se peine, quede ese volado espectacular, ¿sí? Y metemos nuestros dedos y ya se va a ver, ya va quedándolo. ¡Ok! Bueno, así vamos a continuar el otro lado. Lujo de manteles largos, porque mire, mi camarógrafa, la linda Jennifer, me está haciendo el favor de grabarme este hermoso diseño. Bueno, le venía yo comentando, ¿verdad? Que... Que les vengo comentando, en este caso, de que cada forma es diferente, la forma ósea de nuestra cabecita es diferente, la textura es diferente del cabello, el estado natural también. Entonces, todo eso cuenta en un diseño, porque eso va a hacer que nuestro diseño se vea espectacular. espectacular. Mis amados, pues ya estamos por culminar lo que es la parte de atrás de la nuca, y queremos darle ese look así, que de un cabello raro, delgado, se vea abundante. Pero entonces aquí, estamos haciéndolo ya con un poquito de elevación a 90, a 90 grados, aquí fue a 45, aquí a 90, para que nos vaya dando el volumen que deseamos. Sí, y vamos a terminar esta parte que es muy importante, se puede decir que todo es importante en el corte, pero esta parte de aquí atrás, mis amigos queridos, quiero decirles que es un coco, yo ahora a mis, a mis, bueno, yo siempre les he dicho la verdad, a mis más de 70 años que tengo, estoy luchando con este remolino de aquí, en verdad que a veces es mi coco, ya no sé qué hacer con ese remolino. Y bueno, miren, ahorita me voy a secar mi cabello, pero aquí, aquí, ay Dios mío, entonces aquí, aquí tenemos que trabajarlo muy bien, para que esto nos quede hermoso. Bueno, pues ahora vamos a achicarlo, así de puntitas, para que esto nos quede fabuloso. Ay, es un deleite de veras, poder hacer lo que a uno le agrada. Cuando yo era joven, y veía a esos grandes estilistas que fueron parte de mi vida también, porque anduve con varios de ellos en diferentes lugares de aquí de la República, yo los veía tan grandes, y ya como personas maduras, y no pensaba que yo fuese a llegar a esta edad, verdad, ya madura, y todavía, como dicen, tocando el pandero. Así que es una bendición de Dios, poder hacer y poder desarrollar ese don, mis amados. Es un don que Dios nos da, miren nada más, miren, 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 miren. Y vamos a mitad del camino, así que vamos a continuar. miren, 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 miren también de volumen, ¿sí? Tenemos que dejar larguito lo más que se pueda, mire, casi nada, para que para que vaya bajándonos ¿sí, mi amorcito? Para que nos vaya bajando el copetito, ¿sí? Continuamos. Seguimos con la secuencia que llevamos en la cúspide y nos vamos, nos vamos, nos vamos llevando la medida para que esto vaya quedando así, precioso. Ahora, ¿qué hacer cuando queremos que haya, este, más longitud? Tenemos que jalar el cabello hacia atrás para que no pierda su diseño, ¿sí? Pero es que con mi manga creo que me tapa. Lo jalamos así para darle lo más que se pueda de... entonces, ya jalamos y hacemos esto. Es lo más largo que le queda, vamos a ver qué otro poquito más y terminamos, mis preciosas. Vamos con lo último. Miren, mis amados, de aquí es casi nada. y dejamos caer. Chicamos hacia los lados, miren lo que va, lo que sobre hacia los lados para que el cabello pueda, pueda, este, jugar con él, llevárselo hacia allá, hacia acá. ¿Sí? Jalamos, jalamos cabello lo más que se pueda. Miren, miren, miren. No podemos dejar más peloncita porque entonces perdemos el volumen y lo que queremos ahorita en ella es volumen, volumen. Recuerde, estos cortes que son cabellos muy delgados requieren, perdón, requieren de volumen. Entonces, ya nomás vamos a quitar lo último, miren, lo último que es aquí a la mitad de la nariz para que haya una secuencia. ¿Sí? se puede peinar ella hacia acá. Se puede peinar hacia allá. Hacemos crepé manual, que es con la pura mano y damos volumen. Ay, me chula, preciosa. Y bueno, le vamos a dar ahorita los últimos toques y la presentamos. Bien. Bueno, pues estamos ya ahora sí dando el último toque, mis amados, miren. No hay pistola, no hay secadora, no hay tenazas, más que ya sea, ya sea un poco de... No lo echo así directo porque no quiero que me lo empape. Quiero nada más que me le dé forma. A ver, mi muñeca linda. Vamos para acá. Perdón que me ando cruceteando, pero estamos en un lugar muy pequeñito, pero ya estamos para acomodar patillitas. Ay, perdón, perdón, acomodar las patillitas. Y bueno, miren. qué hermoso. Aquí podemos, si necesitamos, hacemos un poquitito de crepe, dejamos caer. Mijina, preciosa. Espérate que me quede a mí igual en la casa. Hay que practicarlo, hay que practicarlo y pues aquí se nos va a ir este cabellito, va a ir creciendo, el de las entradas y se va a ir llenando. Así que bueno, mis amados, pues este es el diseño de este día, que con mucho amor y mucho cariño lo hice, así que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Ahora sí, toma el espejo nuevamente, mami, para un saludo.